Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a La Mañana Maldita, son las 6 de la mañana en punto 6 en punto de la mañana de hoy jueves 9 de agosto del 2018 Nos vamos hasta las 9 de la mañana, Daniel Marquina, Gonzalo Torres, Augusto Papopa Robles El trío galáctico de La Mañana Maldita Junto a, en esta oportunidad, Samanda en las redes sociales Samanda Bueno, gracias por estar también, ustedes también son parte de La Mañana Maldita Sobre todo a todos los que nos escuchan desde tempranito en la mañana A través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao, 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días, Arequipa A todos los que nos escuchan a través de sus smartphones Mientras se van a chambear, al colegio, a la universidad, al instituto O de repente están haciendo deporte O quizás están regresando de algún turno de noche, amanecida, alguna chamba grupal Un saludo para todos los que nos escuchan, ya no, en la mañana Quizás somos la alegría de la tarde, de la medianoche En cualquier otra parte del planeta Y ellos nos escuchan en www.planeta.p Al igual que otras ciudades de nuestro Perú ¿Qué pasa? ¿Familia? Ahí escuchábamos antes a Liam Payne y J Balvin con Familiar 6 de la mañana con 9, 6 y 9 Tú estás aquí en La Mañana Maldita Bueno, el tema del día de hoy Hoy vamos a estar hablando de cosas que hace años no haces De repente hace años que ya no sales con tu mancha de amigos Hace años que no sales con tu grupo de la universidad Hace años que no sales a jueguear Hace años que no te juegas un juego en el Play Hace años que no Ese es el tema o el hashtag que hay que ubicar Hace años que no Este, por ejemplo, lo puedes ubicar en nuestro Arroba Manana Maldita Que es el Twitter de La Mañana Maldita Lo puedes ubicar también, si quieres, en nuestros Facebooks Radio Planeta 107.7 O Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Ahí si quieres puedes hacer el hashtag Hace años que no Tienes el Instagram Radio Planeta FM Nuestro Whatsapp 943-748-745 Whatsapp 943-748-745 Así que ya lo sabes, ahí también Hasta audio nos puedes mandar Hace años que no Ese es el hashtag del día de hoy Mientras tanto, un comercial y reiré, yo por mi madre Son las 6 de la mañana con 24 minutos ¿Por qué? Porque en Planeta encuentras toda la música actual en inglés Junta Sí, toda tu música actual en inglés junto aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana con 24 minutos 6 con 24 A ver ¿Qué hace? ¿Qué cosa hace años no has hecho? Hace años que no Ese es el hashtag si reciente conectas con nosotros Hace años que no Así que Le paramos bola a todo lo que nos has mandado ahí Hace años que no Por ahí más temprano comentaba Que también cuando uno crece Ya deja de hacer cosas también Que hacía anteriormente Entonces Vale también por cosas que hacías de chivolo Laura, Julio Aguirre Rojas Hace años que no Voy a la tierra que me dio nacer San Jerónimo de Tumán En Huancayo La última vez que fui Fui en 1981 para Semana Santa Pa su madre Qué bestia Donde pasé la lluvia más torrencial Y los relámpagos más fuertes que escuché en mi vida Y comer la mejor y verdadera pachamanca Qué rico Qué bueno Ay, ay, ay Pero regresa a ver si es tu tierra, ¿no? Julio Natividad Dice Hace años que no viajo a Trujillo La tierra de mi mamita Panchita Pucha de chivolo me llevaban Y no tenía opción a decir que no Ahora de grande Ya me entraron las ganas De ir nuevamente con mi mamita Es muy bonito Solo que antes no había luz Saludos malditos Gracias por despertar ese sentimiento de nostalgia Qué bonito, Dios mío Nostalgia también Hace años que no Hace años que no manejo bicicleta Porque la tengo tirada por ahí Con las llantas desinfladas Y ya es tiempo Ya es tiempo de limpiarla Inflar las llantas y usarla de nuevo Saludos malditos Ya está Luis Talavera Colfer pone acá Hace años que no Me voy de pesca Este podría ser un gran motivo para pescar Ya que mi viejito regresó con unas cañas de Estados Unidos Qué buena También hay gente fanática de la pesca Alan Nili Vapoma García Hace años que no Cambio de celular Creo que ya es hora Juan Romero dice acá Sobre todo si tienes el zapito Dios mío Juan Romero dice acá Hace años que no Me doy un juergón de amanecida con todo incluido Ala En la rica playa Como tiene que ser Saludos malditos Eduardo Daniel Vilchescano Hace años que no juego Playstation con mis amigos Vaya Sí pues Y Rafael Ninamango Guevara Hace años que no voy al cine Siempre intento pero se presenta algo más importante Saludos malditos Ustedes son la diferencia Gracias Gracias hijito Gracias papá Te vamos a mandar 20 soles Bueno nosotros regresamos al toque Con la tía Portola No se olviden El hashtag del día de hoy Hace años que no Hace años que no Y regresamos con mucho más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Con el fondo de la gran Camila Cabello Bueno sabías que muchos de los que nos están escuchando Van a ser cachimbos Gonzalo Torres Claro que sí pues Marquina Y si les espera dos años de cursos generales Marquina No ya estoy No 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 Ya no es así Ya no es así Ya no es así Ahora esto ya cambió Porque en la UPC Llevas cursos de tu carrera Desde el primer ciclo Ah sí señor Conviértete en un cachimbo diferente Desde el primer día que pisas la UPC Ah inmediatamente voy a hablar con mi sobrina Para que se inscriba Bueno tiene poquito tiempo Porque las vacantes son limitadas Y tiene hasta el 10 de agosto O sea hasta mañana Oh corro Corre ya Inscríbete ya Infórmate en viveupc.pe Slash admisión Viveupc.pe Slash admisión Ya lo sabes Exígete Innova UPC Con la mañana maldita Seis con cuarenta y cinco Seis con cuarenta y cinco Peña de todos Que buena Que se echaba en dos No, no Olvidemos No, no, no Y a gozarlo Ay mi amor Que rica esta música Corazón que ya estamos jueves Vamos pa' aquí Vamos Vamos pa' allá Ay esa parte Es la parte que más me gusta Cuando hay Cu 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 Ay coca Beti Hay que hacer Hay que hacer Ay sobrino bello Permíteme traer mi cajón Porque hoy día es Jueves de gatita Jueves de gatita Jueves de gatita Ay mi amor Que buena Yo podría hacer Podríamos hacer dupla Dupla musical Ay corazón No me has visto en acción Nos quedamos misios mi amor Y vendemos humita Con unos globos en las teresas Mi amor Y en el potranca Disfrazado de payasos Mi amor Claro que si La rompemos corazón Lo que pasa es que yo ya no necesito globos Porque por algo tengo esta batea Mi amor Que buena Ay mi amor Hoy día es jueves de gatita Mi amor Y gracias A productos Parque Kennedy Te traigo este guiso de gatita Mi amor Que rico tía Con yuquita Hace tiempo no traía El guiso de dos orejas Pero este es el Guiso de dos orejas Lechal Que rico Tu guiso de dos orejas Mundial tía Es reconocido Como No sé Debería ser patrimonio Gastronómico de la nación Ay por favor Que haga hoy Un escro mi amor ¿De la qué? Un escro mi amor Ah la un escro Ya es Por eso Mi amor Que cosa estoy hablando No 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 sé Ah pues Exactamente Que cosa Que Prueba pero no te hagas el gil Que cosa va a probar Este guiso Eso lo hago Dios mío Pero se comió el plato Era de Tecnopor Sobrino Pucha tía Pero ya está Ya sazonado También el plato Ay mi amor Pero ahí vas a terminar Podrido Mi amor Tía 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 Tienes más Ya se acabó Corazón No pues tía Traete otro Se me quedó cortina 20 soles Ya Esta vez si te doy Ay mi amor Toma tía Ahorita Tu espera aquel delivery Mi amor Ay que mala eres Seguramente me vas a Jamás cabezas Atrasar Jamás Mi amor Tu espera Tranquilo que ya viene El motorizado El motorizado Ay seguro Que venga el de globo Bien Es veneco Ah ya Ya está mi amor ¿Qué quieres mi amor? Ay ya mi amor Te estoy dando el dato Están llegando los gatos venecos Mi amor Que también Están escapando también Qué buena tía Con sabor a arepa Mi amor Mmm Qué delicia Me voy al techo Mi amor Permiso Se quitó mi tía Y nosotros También nos vamos Katy Perry Firework Aquí en Planeta Tu música en inglés Voy a esperar abajo Dani un ratito Uy este está más etafado Más popa No puede ser tan ciego 6 de la mañana 6 de la mañana con 55 6 con 55 Estamos acá en la mañana Maldita Piquis 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 ¿Qué cosa nos ha hecho hace años? Hace años que no Hace años que no Ese es el hashtag Hace años que no Viajo a la sierra Dice Piquis Y mi cuerpo lo sabe Extraño el aire frío Las mañanitas Las heladas noches El cielo celeste La lluvia Etcétera Ese es el de la canción Piquis 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 Eh Si que rico Que Otro clima Realmente Otra temperatura Otro feeling La sierra Totalmente Mira Doctor Leo Y Papopa Podrán decir esto Porque dice Hace años que no juego Fulbito La última vez que lo hice Después de varios años Jugué sin calentar Y acabé en la clínica Con un E15 Que tengan un excelente día ¿Qué pasa? En realidad la última vez Que he jugado algo Parecido a Fulbito Fue ¿El campeonato hace tiempo? No, que el campeonato Hace tiempo Fue play Estas mañanas Estas gincanas de CRP Y me puse a pelotear contigo Un rato Y casi me muero ¿Recuerdas? Que estamos dándonos pases Y casi me muero Lisbeth Salander Hace años que no viajo a Cusco Creo que este fin de año Lo pasaré por allá La vibra y el buen ambiente Para recibir el año nuevo Es alucinante Ya basta del sur y la playa Dice Basta del sur y la playa Qué rico puede ser Así, ¿ah? Cusquito No, este año nuevo ya Otro lado Pablo El Fénix Hace años que no me interesa Ver TV peruana Cuatro años sin verde Feliz Malditos Mándeme saludos Hoy es mi happy verde Buena, Pablo El Fénix Feliz cumpleaños Femi, querido Pablo El Fénix Así es ¿Qué pensás? Que te iba a poner una chapa No hay un respeto A ver, ¿qué tenemos acá? Rommel Manayay Hace años que no viajo A la ciudad blanca De Arequipa La última vez fue en el 2011 Cuando tenga vacaciones Iré a visitar el Misti Comer un rocotito rellino Qué rico ¿Qué? Hace años que no voy al baño Sin llevar el celular Dice Divadeza Verdad ¿Tú nomás? Sí, aquí está también este Arteomitsu Dice Saludos muchachos Hace años que no me interesa Lo que diga la gente Malo o bueno Me tiene sin cuidado Antes si le interesaba Ahora ya no le interesa Bueno Se viene el 438-88-70 Opción 1 438-88-70 Opción 1 Para que te comuniques Con las viejas Y mandes tus saludos Desde la movilidad Antes de ir con las viejas Voy a cerrar con el gran Álvaro Buendía Que dice Hace años que no Veo a mis compañeros De primaria Ahora vivo lejos Muy lejos Pero ya habrá tiempo De encontrarlos Buendía malditos Pone acá Saludos a todos sus oyentes Pone Álvaro Buendía Les manda saludos A todos ustedes Bueno Nosotros regresamos al toque Se vienen las viejas Ya lo dijo Torres 438-88-70 Opción 1 Pero entró un toque Entró un toque nomás Un par de canciones Aquí en Planeta Tu música En inglés Son las 7 de la mañana Con 6 minutos 7 con 6 Momento de hablar Con las únicas Ya están aquí Mis viejitas Ay morina Ay como estás Antiguo espíritu del mal Como te va corazón Aquí estamos mi amor Bueno gringa Tenemos llamaditas Desde el manicomio Si corazón Desde el manicomio Nos llaman Aló corazón Hola Aló Hola sobrina Como te llamas María Belén María Belén Te presento acá A la antigua mi amor Ay María Belén En que colegio estudias Nuestra señora de la constelación Nuestra señora de la constelación Como De la consolación Ah de la consolación Mi amor Que linda mi amor ¿De qué distrito es ese Colegio? Ah ¿De qué distrito es ese colegio? Del RIMAC Del RIMAC Mi amor A continuación María Belén Y todas sus amigas Cantan El himno De nuestra señora de la consolación Mi amor No hay No tiene hino No tiene hino Ay mi amor Hay que escribirle uno En reggaetón Algo hay que hacer mi amor De todas maneras mi amor Manda tus saludos A mi mamá A mi mamá A mi papá A la señora de movilidad Que se llama Marina Y a todo el colegio Y a todo el colegio Y a todo el colegio mi amor Este chico Y a la señora de sexto grado Ya está A todo el colegio Y también al sexto grado Perfecto mi amor Bueno sobrina ¿Qué estás llevando En tu lonchera? Unos antepecitos de gatos Ay que rico Que linda ¿Y dónde están las locas? Se nota que conoce A mi madre La crimanesa Mi amor Yo pensé que habían locas Mi amor En esta llamada Parece que no hay Las ha mandado a dormir Sí seguramente De todas maneras Sobrina A ver Un grito mi amor Un grito de todas mi amor Por lo menos Si no hay himno Hay grito mi amor A ver One, two, three, cuatro Grito Ay, ay, ay Que me encanta El grito controlado Mi amor Controlado Porque ahí está La que maneja la movilidad Con un látigo mi amor Escúchame corazón Te mando un beso Entra a tu colegio Estudia ya mi amor Ya Sobrina Ya estamos en agosto Dime la verdad ¿Vas a pasar de año o no? Sí Ay que emoción Mi amor Te mando un beso Con sabor a miau Cuídate mi amor Ya Chao Ay maestra Chao De maseca mi amor Ay de todas maneras Gringa Mejor lázate un point Mi amor No hay otra mi amor Ahora estamos haciendo chupe de racha Chupe de quien? Chupe de racha Racha Que cosa es la racha La cucaracha mi amor Ay mi amor Se me fue el hambre Ay mi amor Mi amor Chupa sus patitas mi amor Ay Que rico Sale una cosita blanquita Que rico mi amor Un comercial Ay Rerizo mi amor Son las 7 con 23 minutos 7 con 23 Que bestia la cantidad De mensajes que nos han llegado Sobre todo también al Whatsappito 943-748-745 Aquí tenemos lo siguiente Por ejemplo Buenos días malditos Saluda Shelly Hace años que no me pego una juerga de aquellas De esas hasta 6 de la mañana Como en algún tiempo lo hice Pero ya no lo hago Dice Shelly Bueno Todo tiene su momento Y su lugar Y todo tiene su final Pirín Curín Carín Pirín Hace años que no juego al escondite Al escondite Extraño como uno se divertía de niños Saludos malditos Dice Piero Manja Que paja sería Volver a jugar este Escondidas Escondidas Sí pues Escondidas Acá te digo JC Hace años que no voy al parque de las leyendas No voy desde que vivía la mona Carla Y en ese tiempo La mona Carla Ya estaba vieja A su madre Que era la mona más vieja Había una tortuga que tenía Había vivido más que un dinosaurio Y estaba la mona Carla La tortuga había nacido con Ramón Castilla Claro Buenos días malditos Soy Andy Hace años que no me empujo un combinado Siete colores Chanfainita Arroz con pollo Ceviche Papa a la bancaína Y chicharrón de pota Buen día malditos Ahí está Quizás A tu estómago ya no lo tolere Puede ser Pero un chicharrocito de pota Que rico Puedes Chubaquita Nos pone acá Es la gran Chubaquita Que es la Adrianita Hace años que no juego con muñecas Ya no pues Ni ver Pepa Saludos a mi papá Chubaca Ya crecí ¿Entiendes? Ajá Buenos días malditos Hace años que no me meto una chanchada De chichitos con Fanta de la telada Escuchando música en la rocola Que había en San Miguel Cuando no era un mall Y aún había blockbuster A su madre Qué antiguo Genriquido Dios mío Y de ahí también Pobre baño Acá tenemos a Quique Que es el gran Quique Xring Hace años que no veo el show de Garfield Una buena reina apropiada con toda su respectiva salsa Hace tiempo no siento vibrar las gradas De un navegante del Magallanes Versus Leones de Caracas Mi pana Ese es este Béisbol, ¿no? Claro Gracias malditos Solo pido que Dios me escuche Y arregle mi país O me dé sueño otra vez Para seguir soñando Este sueño bonito Edward el venezolano Pronto, pronto No hay mal Que dure 100 años No, no, no Ni maduro que resista Así es Acá tenemos a The Rock Que pone acá Hace años que no tomo vodka Será motivo para la próxima parrilla Preparar unos traguitos Cuidado Salud malditos Yo soy experto en vodka Vodka Junior Dice acá Malditos Hace años que no tenemos Un buen presidente Y sale ese poqui Es verdad Es verdad Señores y señores ¿Es verdad, pendo? Sí Ahí está El último ha sido El último lo ha sido El que ha mencionado Gonzalo Es de Ramón Castilla Espero que sí A ver José Colán Dice acá Hace años que no Me voy de viaje Para poder respirar tranquilidad Y un momento Que hace falta Saludos, hijitos Nosotros regresamos al toque Daniel Marquina Y Novachel Regresamos con mucho más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Pero antes escucha esto Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos Siete con cuarenta y seis Acá también tenemos a Elmer Gastelo Que dice Hace años que no escucho buena música en la radio Todas las repiten Me parece que hace tiempo no nos escuchan, ¿no? Bueno, 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 bueno Cada uno tiene su opinión Para que veas que hasta Tu maleteo lo leemos con mucho gusto Así es, señoras Sí, señores Acá tenemos, por ejemplo El del Guasapito Dice lo siguiente Guasapito Hace años que no confía En un buen manejo de la selección Y ahora puedo empezar a tener confianza Dice José Andrés Pero ya la confianza está demostrada, ¿no? Bueno, Gareca tiene el 100% de la aprobación En las encuestas tiene el 100% de la aprobación Maldito, soy Xiomeli Hace años que no viajo al extranjero Pero cuando cumpla 15 años Me iré a Cancún Saludos para mis padres Diana y Mario La movilidad de la señora Rosa El señor Mauro Y para mí, mejor amiga Katia Y para ustedes también Lo máximo Buena Xiomeli, Xiomeli Amy García Amy García Hace años que no brinco En una cama saltarina ¡Qué buena! Ya no me dejan subir por mi tallarín Pero saludos malditos Se les quiere Dice Ya empiezas a crecer Imagínate que Eres chivola Pero eres este litro 100 Entonces No, disculpe señorita Usted No, ya no Usted Pero tengo todavía 10 Pero mide como Gaby Pérez del Solar No puede entrar JM Chávez Hace años que no me asignan Un tramo de carretera Para construirla Y o hacerle mantenimiento Se extraña los días de obra Dice Ya no hay obras públicas Pues Mucha corrupción Mucha uña Mucha uña Pues ya no hay obras públicas Tampoco lamentablemente Alejandro Guerra Dice acá Hace años que no Voy a una discoteca Cuando estaba chivolo Iba hasta 3 días seguidos Ahora que estoy tío Mi cuerpo no resiste Tantas amanecidas Dice acá ¡Ay! Es más Tú te la pegabas Y te amanecías Jueves, viernes, sábado Y dices Ya tengo el domingo Para descansar ¿Cuál es el problema? Ahora te des un jueves, viernes Y ya no pides descanso toda una semana Tantas cosas que la gente no hace Mira, soy Juanito Giraldo Hace años que no toco timbres Y salgo corriendo Esos tiempos loquillos Saludos a mi hija Mía Giraldo Que hoy está cumpliendo 3 añitos Buena, mía Feliz día Mita Un beso Un beso grande También para la gran Este Carmela Carmela Tamayo La gran Mela Gran actriz también Que Cuando paraba Más chivolos Tocaba timbre Y me dejaba a mí como baboso No me avisaba Tocaba timbre Y en eso salía ¿Qué te pasa? Ay Tenía que correr Acá este Vamos a ver un volumito Te gusta el tocatimbre, ¿no? A ver, acá está Buenos días, malditos Buenos días ¿Cómo están? Les habla Catherine Rivera Hola Catherine Rivera Y hace años que no celebro mi cumpleaños ¿Qué? Desde que tengo 15 años ¿Por qué? No hago fiesta ni nada por el estilo ¿Por qué? Solo como pastelito nomás ¿Pastelitos? Espero que estén muy bien Y un saludo para mi Joao Puente Que habla como Mario Vargas Llosa Que estén bien, malditos Chao Joao, Joao, por favor Dile, dale unas palabras a tu novia Joao, unas palabras a tu novia, por favor Mi amor Vamos a la feria de libros Que te compro lo que quieras Ya está Ya está Mínimo Le ha mandado una chiquita a Joao Celebra de mi cumpleaños Pues Claro Yo seguro que sí, ¿eh? Sí, de todas maneras Celebra cumpleaños a Pep Potter Con todo lo que estás robando hoy en Seeker Boris Bracovic Hace años que no veo una carta escrita a mano Dice Boris Bracovic Ya no hay nada escrita a mano Pues no Mira, Alfredo Cai Hace años que no les toco Algunos covers con mi guitarrita a mis amigos Y a la gentita de la chamba Él era el popular este El logo cover El guitarrero Guitarrero El Pablito El Pablito Hace años que no manejo bicicleta La última vez que subí a una Me saqué la ñoña Dice Alex Sponky Mira, Garrick Hace años que no compro un disco físico de rock Ahora toda la música se descarga Pero los discos físicos tienen un encanto al abrirlo Leer el librito Ver todos sus detalles El CD, el CD, el CD Bueno, sí, pues no A eso se refiere con un disco físico No, también puede ser un longplay Un vinilo Los vinilos venían con librito también También Mangia Da uno, no Pero la característica del librito era del CD, pues Sí, el librito es el CD Nosotros regresamos al toque aquí a la mañana Maldita Se vienen las noticias Y las Papo Noticias Lo más importante del mundo El entretenimiento a cargo de Augusto Papopa Robles Que sí escribe a mano Ya está, perfecto Regresamos con más aquí en Planeta Tu música en inglés Por todo lo que me has dado Un Patek Felipe regalarás Ya está Papo Pamelo Se comentaba en varios medios brasileros De que Paolo Guerrero iba a cambiar de equipo Por las contrataciones que venía haciendo el Fly Porque ya el Flamengo ya no quería contar con él Y llegó a un acuerdo con el Internacional de Porto Alegre El equipo del cabezón de Alessandra Los Colorados Los Colorados de Porto Alegre El Eterno Rival Du Gremio Ahí está Bueno, bien Que le vaya muy bien Que juegue Todo lo que le toque Bueno El Oscar hace tiempo Estamos fuera de temporada en realidad Porque el Oscar se habla siempre a fin de año Y son en febrero, ¿no? Cuando yo era chico Eran en marzo Y han ido siempre adelantándolo Hasta febrero, ¿no? Y ese es uno de los anuncios, ¿no? Uno de los anuncios es el cambio de fecha del Oscar, ¿no? Que el 2019 se va a mantener el 24 de febrero Pero a partir del 2020 Este... El Oscar se va a celebrar como el 9 de febrero, más o menos, ¿no? Ya No sé a qué accede Se están copiando de los Planet Awards Que siempre son las... Puede ser Yo creo que sí Eso es lo que está pasando No sé a qué se debe este cambio de fecha Pero debe tener una razón comercial, sobre todo Porque hace tiempo Que los ratings del Oscar Están yéndose pa'l suelo Para ser más accesible Entre comillas Al público de la transmisión La academia Quiere que no pase de ninguna manera Las tres horas de duración El Oscar, ¿no? Y ha decidido que algunos ganadores En determinadas categorías Se anuncien Durante las pausas publicitarias, ¿no? Ah, está bien Pero no se sabe cuáles serán, ¿no? Quizás... Los premios técnicos No, los premios técnicos hace rato, ¿no? Pero quizás lo que paga en Pato Sean mejor vestuario Mejor guión adaptado Cinematografía Sí, cinematografía Yo creo que esos son los que van a pagar Pato O lo que nos toque a nosotros Mejor película latinoamericana Corto animado Exactamente Mejor película extranjera Sí Pero quizás lo más controversial Ha sido el nominar O anunciar Que va a haber un premio Para el cine comercial Hace tiempo Que el cine comercial Ha dejado de ser Parte de los Oscars Porque El público Ya no va en mancha A ver Que en ese momento Era cine A la vez comercial Y a la vez artístico ¿No? Llámese E.T. No sé Pues... Gladiador Muchas, muchas de esas películas En el sexto sentido Ha sido nominado El regreso del rey De los Oscars Tenían También una Un jale comercial Un jale comercial Y un jale también artístico ¿No? Entonces ahora Se ha dividido completamente Porque los ganadores Son un nicho pequeño ¿No? Cuatro gatos Ven las películas Sí Lamentablemente es así Entonces Quieren meter El cine comercial dentro ¿Cómo lo van a hacer? No se sabe Aquí dicen Mejor película Con éxito comercial Si va a ser cuantitativo O cualitativo El premio No se sabe todavía Así que De paso La pelotita Se la paso A Augusto Papá para Robles Y sus paporotillas Pin, pin De taco Ajá Ahí te va Y te lo paso Con el taco Están preguntando En nuestra cuenta De Instagram Si el señor Augusto Robles Es soltero Por supuesto que es soltero Y está dispuesto A buscar nena Pronto jugaremos Con The Bachelor Con el señor Augusto Papá para Robles Para que un montón De muchachas Participen Y a quien le entregue La rosa A quien le entregue La rosa Estará calificando Como la futura Acompañante Del galán Que tenemos en juego Vámonos Vámonos con Augusto Papá para Robles Ya Y la ganadora del Oscar Es Minions No mentira Este No sería así Quería ver la primera Despica del Mi Y no está en ninguna parte No la he visto Alquílala Alquílala ¿A dónde la voy a alquilar? Dime A Blockbuster ¿Dónde la voy a alquilar? Rent it online No Por eso te estoy diciendo Si no la podría alquilar Anda Blockbuster pues Anda Blockbuster Se quedó ¿Cómo se quedó? No estoy bromeando Al toque Noticias Por ejemplo La gente que esperaba En la película de Aquaman Que salga por ahí Superman La Mujer Maravillosa No va a salir nadie Solamente la película Se va a centrar en Aquaman Y en todo Atlantis No va a haber No va a haber Ningún otro héroe No va a haber Ningún cambio Y vi el tráiler Está bonito Y vi el tráiler De Shazam Eso estaba bien bacán Jimmy Fallon Muy bueno Con Jimmy Fallon Muy bueno Jimmy Fallon gordo Otra Bueno Siguiendo con la saga esta De James Gunn El director De Guardián de la Galaxia Que fue despedido Por Disney Bueno Chamba no le va a faltar Porque al toque El pata Puede haber sido Un tarado antes Y escribir Twitters Tarados Pero Warner Bros Que es la dueña De DC Comics Ha dicho Ah ya Este compadre Está en el mercado Ven para acá Y parece que Se lo quieren jalar A Warner Para que haga Películas en DC Y dice que Estaría apuntando A que sería La cabeza detrás De la nueva película De linterna De los De Green Lantern Corms Que es este Esta La policía Interespacial Donde forma parte De linterna verde De la tierra Tremendo jale Porque el Ha demostrado Que con unos personajes Bastante desconocidos Como los Grandes De la galaxia La convirtió En una película Muy taquillera Que podría ser Con la linterna verde Pues no Entonces Se especula Que James Gunn Pasaría A las filas De DC Comics En su parte De cine Y la última Es que La película Del Joker Que la va a ser Joaquin Phoenix Lo más probable Que sea Para mayores de edad Rated R A ver Preguntas para papapa Luis Buye Dice ¿Cuándo sale El Watchman 3? El Watchman 3 Creo que la tienen Entre Va a estar Entre El capítulo 9 De Star Wars Y la Y la segunda Película De Avatar Va a estar ahí Al medio Para competir En taquilla La película La Rosa de Guadalupe Con 7 de sus Mejores capítulos Condensados La Rosa de Guadalupe Va a estar En una nueva temporada Con Julia Roberts El protagonista Y va a estar Ariana Grande Y Selena Gómez Ahí como Disputándose al galán Que va a ser Rey en Gosling Ahí me avisaron Por ahí En el Twitter Y Berta Delicia Te manda saludos De Tarapoto Por ahí me avisaron Que Minions Está en Repelis Lo estoy buscando Mi villano favorito Porque hay una película Que es Minions Pero sí Vi que está Mi villano favorito La 1 La 1 La 1 Está Sí Está bacán No conocí esa página Repelis Vamos a ver Pero esa Creo que se paga ¿O no? No es gratis Paga Esto realmente es uña Esa es uña Vamos a ver Hay que revisarla Hay que revisarla Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Gracias por conectarse 8 de la mañana Con 10 minutos 8 con 10 Ya somos tendencia En el Congreso Con el hashtag Hace años que no Hace años que no veo Congresistas decentes Por eso es que somos tendencia Ahí A ver ¿Qué tenemos acá? Hace años que no Me creo una mentira Nos dice Lizy Bala Mira Esta La han metido mucho Buenos días Malito Soy Yeyo Hace años que no juego Una pichanguita en la pista Colocando dos piedras de arco Y parando el partido Cada vez que venía un carro O pasaba una señora Como extraño esos tiempos Que tengan un buen día Dice Yeyo Que paja Siempre jugábamos en la esquina Del parque nosotros Y era extraordinario Hace años que no Ay Dios mío Otra vez Jonathan Otra vez Jonathan Con su mensaje ¿Te acuerdas el mensaje de ayer O no Torres? Claro Bueno regresó Ahora que Regresó Jonathan Hace años que no Hola necesito cuatro mil Solo de regalo para mi cumpleaños El 10 de agosto Por favor gracias Ya Hace años que no Ay 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 Hola maldito Soy Jimmy Hace tiempo que no Oigo a la ñuje Como lo extraño A él y a sus hijos Y al gran Clifford Gilderstein Saludos para la gente de Neptunia Callao Pa' sumar en Neptunia Buena Pero el hashtag es Hace años que no 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 es hace tiempo Hace años que no Es verdad Hace años que no Hace años que no Dice que Hace años que no sé nada de ella Y aún la sigo extrañando Nos dice Jonathan Uff Está enamorado Está enamorado Está enamorado Está enamorado De quien algún día fue Está enamorado Acá tenemos también Está enamorado A ver vamos a ver el volumito Que nos han mandado A ver Volumito ya Escuchemos por favor Buenos días Buenos días Malditos Buenos días Buenos días Mi querido Hace tiempo que no veo El gato Félix Ya es hace años que no Ya Y el gato Félix Se quedó ahí nomás Gracias Félix el gato El único El único gato ¿Cómo era la canción? ¿Te la sabes o no? ¿Cómo? Como Félix El único gato Pararararán Pan ¿Cuál quiere El final? Son las 8 con 12 Regresamos con la Baby Witch Aquí en Planeta Tu música en inglés Bueno estamos listos Con ustedes La única La reina Ya está aquí La Baby Witch Bebe Bebe Con la tina De tus Cidadas Bebe Bebe Con la tina De tus Cidadas Que lindo ¿Qué has estado cantando? Es canto en italiano Mi amor ¿En italiano? Claro que sí Mi amor Es que tienes la ñanga De Laura Pausini Tengo la ñanga De Laura Pausini Mi amor Y los ojos De Marcela Basteri Mi amor Tía hablando de Marcela Basteri Y lo que la gente Está pegada ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Por qué no fueron ¿Por qué no recurrieron a ti? Es que no Por eso pues mi amor Pero hoy Esa está más inubicable Que nadie mi amor Que nadie Impresionante Impresionante mi amor Bueno tía Este ¿Qué has traído para hoy? Hoy te traigo el éxito ¿Cuál es el tema Del día de hoy? Hoy estamos hablando De hace años Hace años que no Hace años que no Sale el último hit de venta En Jesus and Mary Chain De la Baby Witch And the Funky Chicken Mi amor La Baby Witch And the Funky Perdón Es la Baby Witch And the Funky Cooey And the Funky Cooey Así es mi amor Aquí está En estreno absoluto Para Planeta Tu música en inglés Este tema Hace años que no De la Baby Witch And the Funky Cooey Escuchemos por favor Ahí pisa P Espérate A ver ¿Qué ha pasado? Pero estoy en Cacepetia Ya estamos Mira Estamos en el 2018 Ay mi amor Se colgó Se ha colgado esta guá Ahí está Ay mi amor Estaba bien rico esto Mi amor Ya no reniegues No reniegues Y sale sale Y si no sale Nos vamos para adelante Porque tenemos horos cortos Ay mi amor Si yo creo que vas a tener Horos Cooey Caramba Dios mío Se llevan el mejor periódico Todavía para todos Ay Dios mío Estaba todo Maldito te odio Mi amor La tecnología y yo No somos amigos Ay carajo Ay Bueno Horos cortos para todo el mundo Escuchen Ustedes tranquilos Había una canción Pero ya llegará mañana A ver Vamos a ver Que dice la gente Mi amor A ver Que dice la gente Hace años que no Termino la relación Con mi flaca Al parecer es brú Eso no tiene que ver Pero no seas imbécil Ya Ya está Acá también tenemos Mi amor Hace años Que la baby no tiene En una de sus predicciones Vieja trasfera Ay mi amor Me están Me están tratando mal Mi amor Pero esa es la verdad También mi tía ¿Para qué te vamos a meter? Acá tengo otro volumito Mi amor A ver Escucha Baby wish ¿Qué pasa? Que ya no reconoces a tu hijo Ya Fírmame Fírmame Me muero muerto Mi amor Tú no eres hijo Tú me ha salido podrido Mi amor Para qué mi amor Ay maldita sea Arranca No importa Aries Podrías mi amor Tauro tendrá Géminis Ser Cáncer Mañana Leo Leo Cuida Virgo Ambiente Libra Día Escorpio Espera Sagitario Será Capricornio Mejor Acuario Chau Pisces Me voy Estás triste tía Estoy triste mi amor Acá está Sonó Acá está mi amor Ahora sí mi amor Por favor Ponlo Acá está Sí mi amor, hasta ahí nomás es una cosita de nada impresionante que linda la tecnología me atreve y ahora si me atreve pero no saliste cuando yo te quise que salgas imbécil ya esta tranquila tranquila tía no reniegues no reniegues con tu celular y lanzate una vibra para la gente ahora si para todo el mundo a a a u u i i a u a i que te vaya bien tía bye 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 ay bebé no vienes a mi ya me voy ya esta se fue la vieja y nosotros también nos vamos estas aqui en planeta tu musica en ingles 8 con 29 gonzalo torres ya contamos con la presencia de las hermanas zoifer michelle y criss zoifer hoy aquí en la cabina de planeta hola pensé que era tilsan de 8 meses y espefani a ver hola por favor este los saludos pasen el micro bien se ha pesado ya pasen el micro a ver wally que tal y tu saluda a la nacion hola muy bien ahí esta perfecto bueno hoy hemos estado hablando de cosas que no hemos hecho hace años hace años y justo gonzalo comentaba algo que era de verdad que era como un hecho cuando eres chivolo haces cosas que luego vas creciendo y las deja de hacer por ejemplo no se pues este chupar el el mielcito de las flores que sacas morder el lapicero comer tierra comer goma seca masticar un poco de jabón chupar una moneda chupar un clavo que cosa haces de chivola que ya no has hecho una de esas cosas bien marcianas estoy seguro que si tienes ya yo tenía la mala costumbre de quedarme dormida chupándome el dedo y se me ha ido recién hace algunos años ayer como te curó tu mamá te puso el dedo en rocoto que hizo no 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 simplemente yo sola me fui dando cuenta porque que vergüenza pues o sea que venga mis primas o alguien de viaje y me vean durmiendo con el dedo aún ahí roche ya está bueno Dios mío como te habrá quedado el dedo gonzalo quieres un paco jodoc algo de la chica de listo no voy a mal ya está gracias este michelle digo mafe bueno en mi caso habían las mujeres siempre teníamos en el cole estos lapiceros de colores que olían buenazo como frutas tú te lo comías entonces claro hace años que no no como la tinta de los lapiceros de colores ¿qué tal? o sea tapamos los lapiceros para chupar la tinta o sea si el borrador tenía olorcito a fresa mafe se lo traga no pero el borrador no sabía rico ah el borrador no sabía rico la tinta sí la tinta sí sabía rica bueno vamos a pedirle la colaboración en este momento al señor Augusto Enrique Robles Mesa ¿te acuerdas alguna de estas cosas locas que solamente se pueden hacer de chivolo y que obviamente ya no la haces? tirarme de las escaleras ¿te tirabas de las escaleras? ¿qué? o sea ¿veías unas escaleras y te gustaba rodar por las escaleras? no 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 o sea saltar ahora entiendo todo ahora entiendo el problema cerebral ahí ahora entiendo todo o sea en vez de bajar las escaleras saltarlas saltarlas y caer plom ya una vez lo hice acá y caer plom ¿cómo caes de una escalera? por favor el sonido plom ya saben cuando uno se tira de una escalera siempre va a escuchar plom una vez lo hice acá y me miraron con una cara bien rara sí yo tengo que confesar que hace tiempo hace años yo no como tierra yo comía tierra jugaba bolitas y agarra la tierra yo voy a decir una cosa bien cruel bien cruel ya hace años que no asesino a chanchitos sí o sea chanchitos no, no te aprendo chanchitos de no, no, no de lechones nadie se ha metido contigo chanchitos de tierra chanchitos de tierra chanchitos de tierra sí, sí, sí en la gente de fósforo y no les voy a decir no, bueno no tienes que explicar cómo no, no voy a decir cómo lo hacía porque era ya es un poco sádico no, claro te va a buscar el chivolo era sádico te va a buscar peta peta la sociedad de defensor animal eran eran unos chanchitos claro tú levantabas la piedra y contabas un chanchito y si lo quemo silencio silencio nosotros regresamos para comentarles cuál va a ser el tema de mañana estás aquí en Planeta tu música en inglés ahí te va eso así eso levántala levántala el volumen al tecno hace sumar ese tiempo que no hacemos batería bien ahí haciendo haciendo su ejercicio bueno mañana tenemos un tema que uff va a causarse ensalzado porque cuando llegue el invierno la gente se cuida menos y goza más si ve un chocotón cerca lo pica si alguien trae una bolsa de chocolates se la acaba disculpa mafe si alguien este de repente trae un postrecito dice a ver estoy a dieta pero a ver a qué sabe entonces mañana tenemos ese tema mañana cuál es el hashtag Gonzalo Torres y Torres Lara bueno mañana es un tema gastronómico verdad si claro que si mañana vamos a hablar de postres con este postre peco con este postre peco así que tienes que pensar bien no cualquier postre tiene que ser con este postre peco yo lo tengo clarísimo y es el turrón de doña pepa yo veo un pedacito de turrón de doña pepa y digo ya me ganaste ahí porque iba a decir ese porque ese es mi pero bueno puedes decirlo también bueno voy a decir el turrón de doña pepa pero ya que este también ya que lo dijiste tú voy a decir otro también picarones veo picarón veo un picarón y dice ¿por qué estás tan solito? le entras con todo ¿por qué estás tan solito? he lanzado el popular el no tan popular la mazamorra de cochino muy poca gente sabe de qué trata de su existencia de su existencia pero yo la veo y le entro con todo pero con todo me encanta con fire ese sabor que da la chancaca en la mazamorra de cochino que me parece extraordinario pero bueno ya está con este con este postre peco Nicole con este postre peco la torta de chocolate o sea amo la mazamorra pero sé que no debo comer tanta torta de chocolate yo también puedo comer dos o tres y para mí normal pero tú normal porque las puedes guardar en tu cachete como cuy y después la vuelves a sacar y te la puedes volver a comer dale a ver mafe dale ya con este postre peco el combinado o sea mazamorra morada con arroz con leche me encanta ¿segura? el clásico ese es el clásico el popular clásico de verdad Alianza U o sea si tuviera que pegar pecaría con ese pero después con todo más mentirosa a ver con este postre peco Sam colabora con nosotros con este postre peco los brownies los brownies con a ti te gusta el brownie con este elaito no con amelcochado pecana si si con pecanas con castañas riquísimo mejor más picante ajá a ver Augusto Enrique tú eres el único que no ha colaborado con este postre peco cupcake y demonio específico específico el último que trajo el que era este este uy no el último la caricia de los perritos de las que tienen las mujeres pero no cualquiera el que trajo moniva estaba espectacular el que era relleno de está bien no dice nada que era queso lo probaste creo tienes derecho a ser feliz estás pidiendo que te traiga de nuevo un cupcake no 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 sino que está bien tienes derecho a ser feliz estaban buenísimos cookies and cream ese el cupcake y cookies and cream lo máximo de un monicap de cookies and cream ya está con su cherry más ya está tiene que mandarte al menos una docena son las 8 con 57 8 con 57 nosotros nos vamos pero se quedan con una hora de buena música harta buena música ahorita la música que tanto te afana la música de tu planeta y a partir de las 10 de la mañana comienza time que pasó o sea es radio es radio y Nicole salta es radio le pasa el micro y salta si es raro Nicole toma el micro y salta salta Dios mío es radio lo que estamos haciendo es radio es que lo que pasa es que las cosas salen lindas cuando te mueves eso me enseñó mi profesora ya también ya quien lo dice tuyo las dos las dos ya yo digo una tú dices otra ya ya Ariana Grande se viene con un carpool karaoke ya Camila Cabello trae un polo pero que me encanta que seguro más tarde ya vamos a ver como te lo contamos mira tú dos cosas locas de harta noticia de la música actual en inglés con este par de chibolas las hermanas Zoyfer dentro de las dentro de poco aquí en tu planeta nosotros nos vamos son las 8 con 58 estás aquí en planeta tu música en inglés chau y chau planeta presentó mañana maldita conducción daniel betina marquina y gonzalo viejo vieja torres viejo 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 ¡Suscríbete al canal!